¿Qué tal? Les habla su técnico más cool, Noel Viches. ¿Saben cómo aplicar un tinte reflex? Les enseñaré cómo. Antes de comenzar, hay que asegurarnos de que el cabello no tenga producto. Haz una partición de frente a nuca y de oreja a oreja. Es necesario realizar un diagnóstico previo. El cabello únicamente presenta residuos de decolorante en puntas y de cabello virgen de raíz a medio. Para la formulación de la base, mezclamos 22.5 mililitros para cada uno de los siguientes tonos. triple cero, 7.62, reflex rojo-violeta y 135 mililitros de peróxido de 30 volúmenes. Se respeta 2 centímetros de raíz y se aplicará el tinte de medios a puntas. Por la temperatura del cuero cabelludo, la parte de la raíz se aclara más rápido. Por eso comenzamos de medios a puntas y posteriormente en la raíz. Se aplicará la siguiente fórmula en puntas. 22.5 mililitros para cada uno de los siguientes tonos. 7.62, reflex rojo-violeta y cromo rojo. Más 100 mililitros de peróxido de 20 volúmenes. Lava el cabello con Cool Color Me Shampoo para eliminar residuos. Protege el cabello decolorado utilizando Cool Cure Me Reconstructor y Cool Cure Me Repair Limp. Utiliza una secadora para quitar el exceso de agua. ¿Listos para intentarlo? Pronto subiremos más videos a nuestras redes oficiales.